¡Gracias a todos por estaros aquí! Queremos hacer este festival cumplos de esos. que os guste y que disfrutéis mucho. Hay una ilusión que me tos porto en la preparación de este evento. Muchos ensayos, muchos nervios, pero por fin ya estamos aquí y queremos que estamos felices de poder enseñaros con todo nuestro trabajo. Acompañarnos con más palabras claves en este día musical. Corazón, sonos, alegría y magia. Y sobre todo, sobre todo, muy buena intención. No vos quiero aburrir con el extenso discurso, así que, que buena manera de encederar esta lequida que bailar y cantar una canción. Deixo vos, deixo vos, pas de nenas de nenas de educación infantil, que nos invitan a ver los oídos verán hacia arriba y verán las cosas boas que tengan vida. ¡Que sean los tambores xa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!